¿Cúrcuma latte o chai latte? Hoy os voy a contestar una de las preguntas que me hacéis prácticamente cada día. ¿Cuál de los dos tomar? ¿Qué diferencias tiene? Te las cuento. Tanto el cúrcuma latte como el chai latte son dos mezclas de especias que hacemos en todo especias y están pensadas para las bebidas. Las dos se toman de la misma forma, añadiendo media cucharadita pequeña en una taza de leche, café o bebida vegetal. Como no contienen ningún tipo de aditivo, son solo especias, no disuelven bien en las bebidas frías, o sea que lo ideal sería tomarlas con la bebida templada. ¿Qué tienen en común? Las dos son bebidas antiinflamatorias porque contienen cúrcuma, jengibre y pimienta para que activen la curcumina. ¡Hola! Y la diferencia principal, aparte del sabor, son los ingredientes que contiene. El cúrcuma latte contiene canela, que sabéis que la canela es buena sobre todo porque baja el nivel de azúcar en la sangre, el colesterol, los triglicéridos y es anti infeccioso. Y el chai latte no tiene canela, pero tiene anís y cardamomo, que son dos especias que destacan por sus propiedades digestivas. Las dos son mezclas de especias fabulosas, antiinflamatorias, anti infecciosas y la diferencia fundamental es que baja el nivel de azúcar en la sangre, el colesterol, el triglicéridos o esta está más orientada para problemas digestivos como estreñimientos o gases. Con cuarto y quede de las dos, cúrcuma latte, chai latte o las dos. Las dos, ¿no? Un beso fuerte y hasta la próxima.